¡Ojo! Chivo para tu amor ¡Ay, qué rica! ¡Vaya, vaya! ¡Dame la cinturita! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué sabrosura! ¡Oye, qué tristeza! ¡Oh, hoy! ¡Uh, oh, hoy! ¡Ahí, así, así! ¡Oye, oh, hoy! ¡Oh, hoy! ¡Uh, oh, hoy! ¡Oh, hoy! ¡Oh, hoy! Sí, 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 sí Y este swing, muy sobroso Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Viva la figurita! ¡Viva la figurita! ¡Viva la figurita! ¡Ajoy! ¡Viva la figurita! ¡Viva la figurita!